Es duro, esto es duro, pero yo tengo que trabajar como siempre. El tema a mí lo que me preocupa es que mucha gente que en este momento es gente honesta, es de... padre de familia que no pueda dar una leche a su hijo, eso es lo más triste que sería. Me acuerdo del 2001, ¿vio? Lo que había pasado, que cuando se armó el problema, en 30 minutos estaba copado la plaza de mayo, yo dije, ¿qué pasó? Todo para estar en poco tiempo, está repleto. Y después me di cuenta que había mucha gente que no tenía trabajo, que no tenía para comer. Lamentablemente. Juan Bautista, usted por supuesto se emociona. Muchas gracias por todo, ¿eh? No, por favor. Gracias por lo que pude hablar y tengo que estar orando por los humildes, porque yo empecé de cero, navegando autos durante 25 años y 32 de taxi. Trabajo en los 13 años y tengo 73. Imagínese la cantidad que trabaja. Juan Bautista lo entendemos, por supuesto. Y también nos quiebra porque usted está hablando de una situación que se ha vivido en la Argentina. Que es, bueno, por ahí no me escucha. Yo soy de C5N, toda la tarde lo ve. Le mandamos un beso. A veces estuve viendo a Pablo Dugan, el que vino después de minuto uno. Muchas gracias. Cuando llega a su casa, después de trabajar todo el día. No tengo más para decir nada. Los niños que hay que orar por los pobres porque que no se nos conviertan en chorro. Por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, muchas gracias. Le mandamos un beso grande. Ay, no, no puedo soportar. Bueno, Lugo, ahí teníamos el testimonio. No sé si estamos al aire. Sí, 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 estás al aire, Agus. Si me siguen escuchando. Perdón la desprolijidad.